No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz fin... Ay, feliz fin de, por favor, feliz lunes ¿Cómo empieza la semana? ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos? Yo me he quedado en el fin de, como veis Para mí es que como es un día igual que otro Porque me he pasado el fin de prácticamente Grabando vídeos y demás Bueno, os enseño que estoy metiendo Las piruletillas de Halloween Porque las he sacado porque no sabía Para la miniatura que fotillo coger Mi gran bolsa mercadonística Fijaros todo lo que hay de novedades hoy Muchísimas, muchísimas novedades en cuanto a alimentación Hay cositas de perfumería Acordaros que a partir de hoy Ya, ya, ya seguro que empiezan a sacaros las revistas En algunos sitios las han sacado antes En otros sitios después De la perfumería Que os hice un videíto especial Con todas las novedades que faltan por venir en octubre Novedosísticas, mercadonísticas, perfumerísticas Si queréis ver todas las cositas de Halloween Y prenavida que han llegado a Mercadona Vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, me veis bien y contenta y tal Sí, pero tengo a las nenas fuera, ¿vale? Por cierto, se me ha volcado el vigil a beber Y a Rubén lo tengo aquí al lado Roberto ya estaba mejor Que sabéis que el viernes faltó Porque estuvo mal con lo del resfriado Y el pechito y tal Y hoy estaba bastante mejor Porque él está tomando sus cosillas Y está bastante mejor Y hoy lo he llevado Pero a las nenas Hoy tenían gimnasia Y como las he visto con tos, mucho moco Y el sábado en urgencias que estuvimos Me recomendaron que no... Que hoy no... Que dos diitas por lo menos en casa Hasta que estén un poquito mejor Y más hoy que iban a sudar en gimnasia Pues eso Bueno, ya sabéis A partir de hoy tendréis más o menos A partir de hoy La revista nueva de la perfumería Con los perfumes que entran nuevos Ya os lo enseñé todo Yo subí un vídeo con mi logo Con todas las fotos de dentro de la revista Que los tenéis vídeos atrás Por si lo queréis ver Vienen nuevos calendarios de aviento La paleta Nude Again Que no os la enseño más Porque ya os hice un vídeo específico de esto El lote que lleva perfumes Miniaturas Pues eso Empecemos A Rubén le he tenido que dejar ya su mochila Halloweenística Porque si no le da algo Ha visto el bolsamen Y ha dicho Me estás dando una cosa que no quiero Dame Mi mochila Y no le he abierto nada Le he sacado los paquetillos Pero lo tiene todo cerrado Y jugando con eso La verdad que se ha conformado Toma, ¿quieres agua? Toma No te mojes Sé que está remestado Rubén está súper resfriado también Ya ha empezado la temporada resfriadística Me he puesto unos pendientes con calabacicas Para ambientar un poco el Halloween Me iba a poner los de Wonder Woman Ya que llevo la camisa de mujer on power activado Pero Digo, pega más pendientes calabacísticos Para este vídeo Bueno He cogido A ver dónde me pongo la bolsa De verdad ¡Ugh! Estrella Rubén es que está viendo la bolsa Y está diciendo Por favor ¿Qué me vas a dar? ¿Solo la mochila? Sí He cogido más chuches que menos Porque como sabéis Que el miércoles es el cumple de las mujeronas De mis hijas De mis hijas Pues He comprado ¡Uy! Que se enfada Hoy no nos cantas Hoy no nos cantas Pero de mala leche He comprado más chuches Para la meter en la piñata ¿Sabéis? Así ya Como tengo las chuches de Halloween Bueno, se las enseño Y de paso las meto en la piñata Lo que pasa es que estoy buscando Porque piruletas No me he cogido Los tres modelos que hay Solo dos modelos Porque sé que Roberto y Rubén No son mucho de piruletas Creo que había una más Vale, nudo 65 Los precios de todos Los voy a poner por aquí abajo He cogido una para cada una de mis hijas Yo las tendré ahí Y cuando vea que se porten muy bien Un fin de semana Se las planto La de Draculín Y la de Calabaza Mis hijos no son Roberto y Rubén De esto aún De estas piruletas Mis hijos Roberto y Rubén Aún no son Había otro modelo Voy a ver si lo encuentro Porque ahora mismo no me acuerdo A ver si lo encuentro Y os lo pondré por ahí O lo que sea Y aparte de la que os he enseñado De Calabaza y Vampiro Había una de Por lo que veo de Calavera ¿Vale? Que yo esa no la he pillado No me acordaba Y las brochetas Yo aquí aún no las he visto puestas ¿Vale? Las brochetas Que eran como de zombies A ver si las pongo por aquí Aún no las he visto colocadas ¿Vale? Eso por ahí Eso por ahí Los ojos rellenos Tampoco los he cogido Porque es una cosa Unos ojos que van a traer O que están poniendo Ya a partir de hoy En algunos sitios hoy Yo supongo que entre hoy Y mañana lo tendréis Sabéis que en unos sitios Plantan las cosas antes Y en otros después Pero bueno Que lo van a poner Tranquilidad Si es que hasta Halloween No falta mucho Los ojos rellenos Al único que le gustó eso Fue a Roberto Padre Entonces no sé si los cogeré Si él dice algún día O no ¿Vale? Bueno pues eso Ahora os enseño El resto de cosas de Halloween Bueno he cogido Esto de aquí Que esto es un variado De Halloween De Mmm Chocolates Este el precio es 2,80 ¿Vale? Y lleva de todo Pues esto lo tengo ahí Y sabéis lo que voy a hacer Pues Poco a poco Ir repartiendo Los fines de semana Pues eso Son niños Tampoco les puedes amargar Un dulce Y de aquí a Halloween Pues ir racionándole Y poco a poco dándolo Y ya os digo Que es que se acerca El cumple de mis hijas Y por eso Las voy a consentir Un poquito más Chucherísticamente Pero de normal Sabéis que en mi casa Entra un paquete De chuches de Mercadona Una vez o cada Dos veces a la semana Y nos dura Dos semanas Y solo les doy El fin de entonces No es que se coma Muchísimas chuches Intento que no se coma Muchísimas chuches Son niños y les gusta A Roberto y Rubén Para los dos Como esto es súper grande He cogido una He cogido las dos Piruletillas en plan Chocolate para mis hijas Y para Roberto y Rubén Yo creo que a Roberto Le va a hacer muchísima gracia La momia esta nueva La momia nueva Cuanto cuesta Yo os lo pongo por aquí abajo Porque si no Si os tengo que decir Todos los precios Uno a uno Os pongo el precio De la momia por aquí abajo Creo que es uno Noventa Mirad Esta chulísima De muerte lenta No me digáis que no Nunca mejor dicho Muerte lenta Un gatito Una calabaza La verdad que se lo han currado Este año en Halloween Mucho Luego He cogido las chuches Blanditas También para que las veáis Que son estas de aquí Estas sobre Uno con cuarenta Parece ser Llevan Mirad Es que las abro Luego las cierro Con el cierre Para que las veáis De más cerca No las quiero toquetear Ay Mirad Lleva Calabacillas Ya no toco más Dentaduras verdes Cerebritos Murciélagos Y calabaza Básicamente ¿Vale? Esas chuches de ahí ¡Miel! No Te doy una Una La mochila No la vas a oler Una calabaza ¿Te quieres comer? Toma cariño Va una calabaza Que estás malito Mi chico Y él ya desayunó Y todo Le falta almorzar Por eso no le quiero dar Nada más Y almuerce primero Y luego ya veremos ¿Eh Rubén? Bueno pues mis hijas Están ahí súper entretenidas Almorzando Ya les he dado los bocatas Y están almorzando Viendo la tele Y espero que mejoren La verdad Es que sabéis Que cuando caen De los resfriados Pues he cogido Cuatro mochilitas De estas La suya La tiene aquí ya Rubén En el carro ¿Veis? Una, dos Tres Y cuatro La verdad que este año Me ha gustado ¿Veis? Cuatro Aquí está la otra Dos por este lado Y dos por el otro lado Aquí las veis La verdad que este año Se lo han currado Con una que coja ahora Para enseñaros Sobra Se lo han currado Con lo que trae dentro Es una caña Trae Me gusta más que otros años Porque viene con paquetillos Enteros En vez de varias cosas En vez de varias cosas sueltas Así Me gusta Mirad La abro No creo que a mi hija Les importe Porque esto Se la voy a dar Con solo un paquete Dentro No sé Es que como lo vean Ahora Todo lo que trae esto Y lo que quiero Que poner en la piñata Creo que chuches sueltas No Porque claro Al tirar de la piñata En el cumple Va a caer todo al suelo Entonces me gustaría O pondré una toalla Para que caiga lo de la piñata Si son chuches sueltas Y no se caigan directamente A la alfombra o al suelo Porque luego se las comerán A la larga Bueno Trae Puro moros Estos que traen Rojito dentro Que estos están Bastante ricos Es que chuche Esta mala estrella Calabacitas De Parecen melones Pero son calabacillas Mirad De chicle Que ricas Con pica pica Pone ahí Mi hijo está tentando Contra mi cojín de Frida Porque como he tenido Que quitar el baúl Para entrar en el carro Pues ahora dice Pues ahora A ver si me cargo Y unas cosillas azules Que son mirad Calaveritas Con cara De chuchos Que ricas las chuchos Por el amor de Dios Y del señor Cuando lo vean Mis hijas El precio de la mochilita Ya os habrá salido Por aquí abajo Esta mochilita Me ha encantado Porque Rubén Cuando empiece la guarda Sale de Halloween Que lo voy a vestir Con el disfraz de calabaza De Roberto Que ha llevado estos años atrás Tengo uno de Frankenstein Y uno de calabaza No se cual le pondré A Roberto Que era lo mejor El de Frankenstein Y a Rubén El de calabaza Y a mis hijas Tengo dos disfraces Aún tengo De otros años Tienen dos que están nuevos Entonces uno de esos dos Que han llevado Pues eso Porque el año pasado Creo que se les compró el disfraz Y no llegaron a ir al cole Porque también estaban malas Entonces A veremos Voy quitando cosas de la bolsa Para saber que os enseño Y que no Y ya que me falta De Halloween Por enseñaros De estas bolsas Que de estas Yo creía que había pillado dos Pero solo he pillado una Pues igual pillo otra Porque esta es la que tenía idea De meter en la piñata Yo creía que había pillado dos Ah sí dos Es que se ha salido una De la bolsa He cogido dos Porque estas son todos Chuches envueltas Entonces estas El precio por abajo Lleva bastante cantidad Para rellenar la piñata Me ha encantado Fijaros Aquí donde dice Lo que lleva Lleva Minimomias Gusanos Huesitos Meloncitos Dentaduras Caramelos de Drácula Caramelo blando Azul De vampiro No sé Una cosa rara En fin Lo que veis aquí ¿Vale? Chuches variadas Que van envueltitas Para Halloween Están súper bien Y para si tenéis algún cumple Y vais a hacer una piñata Yo creo que es muy buena idea De relleno de piñata Porque van En plastiquito Entonces a lo mejor Para la piñata Con estas dos bolsas Yo creo que tengo bastante Y luego cuando cae la piñata Les damos unas pocas Que aún nos quedan Chucherías No os lo voy a engañar Lo tengo en la cocina No sé si ir fuera Y enseñaroslo Tengo aún chucherías En un tarro De la piñata Del año pasado Del cumple de las nenas Que aún quedan Imaginaros Y ahora ya más Y con esto El año que viene Igual os enseño otra vez El bote Y aún queda Sí porque son chicles Y esas cosas Y mis hijas Si se comen alguno El fin de semana No abusan de eso Bueno vamos con lo de navidad Aquí ha fallado Las cosillas de navidad Ha fallado la Ay jolín El choco orange Este que le tenía yo Tantas ganas El chocolate negro Que se me encanta a mí El chocolate negro Mi favorito Chocolate negro con naranja Han fallado Cuando las vea Las pillaré Porque ese vicio Para tenerlo ahí Lo quiero tener Aunque sea para el fin De comerme una Cuando me lo haya ganado Que esté todo el día Sin parar Y llegue la tarde Y diga ahora me como yo Mi choco ahora Con un café con leche Porque yo lo valgo Y ya está Y luego he cogido Estos bombones Que me voy a ir a por las chuches Y los voy a traer Para tenerlos en la cocina No los voy a tocar Ni los voy a abrir Con esto cuando se haga La decoración de la cocina Voy a rellenar Una bombonera que tengo allí Que la voy a poner En el área de cerca del café Para decorar Y para rellenar Mi bombonera Que ya no creo Que se ablanden mucho Los bombones Porque hace ya más fresco Supongo cuando haga la decoración No creo Y además cuando han traído bombones Es porque ya no hace tanto Hace calor Pero sin ser tanto calor Bueno pues trae bombones Os digo Aquí detrás lo dice Capuchino original Capuchino caramelo Y capuchino avellana Pintaza máxima Esto para rellenar Mi bote de los bombones Ahora al final del vídeo Me voy Os enseño Donde Estos son novedad Los bombones de capuchino Además si son de sabor a café A mí me van a volver Loca Me van a encantar Bueno estos serían Han llegado más turrones Vale Esperad que lo miro A ver que turrones han llegado Pero yo os voy a explicar Los dos que han entrado Como novedad Yo obviamente No me iba a coger Todos los turrones Es que me van a durar Los dulces a mí Pasarán navidades Y a mí el que me gustaba En realidad Es el turrón de café Que lo quitaron de Mercadona ¿Por qué habéis hecho esto De quitarme el turrón de café? Turrón, café Vale Vamos a ver Turrón café Turrón cheesecake Turrón café Han traído Turrón de chocolate Crujiente de siempre El turrón de Con sabor a Kinder bueno Que es el muy famoso Del año pasado Uno con ochenta Ese no lo he cogido Porque ya lo he probado Y yo sabéis que estas cosas Tampoco me gustan Que entren mucho en casa Lo he cogido Pues para el vídeo Y para tenerlo ahí Que viene alguien Y lo tengo a lo mejor En la nevera Y le quiero dar un trocito Con el café Pues ahí está bien En la nevera Para alguna ocasión El turrón hacendado blando Del blando de toda la vida Y el turrón de chocolate El nuevo este Y turrón de chocolate frito Con cacahueta hacendado De momento son esos Los turrones que yo he visto Que han traído Y luego Nuevo El de Tarta de queso Vamos a probarlo Uy Que se me cae el otro Ah No os he dado las gracias En el vídeo De las brochas Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo recibido En el vídeo Porque os comenté Lo del tema fotos Y todo Por el apoyo recibido Por todos los mensajes De apoyo Y por el cariño Que me dais Que eso me da Muchísima fuerza Y ánimo de seguir Y estoy súper feliz De estar aquí Con vosotros Y vosotras Como siempre Dándolo todo Mujer on power activado Y se os requiere Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Bueno este sería El de tarta de queso Lo voy a partir con la mano No coge el cuchillo Perdonadme Está muy blando Lo voy a meter en la nevera Voy a dar los mordisquitos Porque ahora mismo No me apetece Me tomé un poquito De agua con limón En ayunas Y no he comido Nada aún Ni me he hecho El café con leche O sea que no Me apetece Ahora estos tan dulces Está de muerte Buenísimo Pero sabéis Que el chocolate blanco Está más cargado De todo Más grasas Lleva incluso Más azúcar Tiene que llevar De todo Pero claro Es una novedad De anti-usisona Encima lo hace Anti-usisona Que es una muy buena marca Y cómo no probar esto Una vez Aunque sea en tu vida Ya no lo compres Más estrella Y de tarta de queso Nada más y nada menos Lleva de todo Materia grasa A ver Yo paso Que lleva de todo Y no es sano Ya os lo digo ahora No voy a ponerme aquí A leeros Toda la receta De ingredientes Que hay aquí En la letra pequeña Pero lleva de todo Y este Que es un clon Del desuchar Que tienen De galleta oreo Y luego tienen Otro de galleta De De algo más Tienen Porque Roberto Lo ha comprado De lacasitos También Ay no sé Muchísimo Que se no tardarán En traerlo Que para los niños Los suelen Traer Todas las navidades Choco crean Novedad Mercadonística Vale Si Novedad mercadonística Pongo mis uñas Vamos a ver que tal está Es así Vienen porciones Y ahí se ve La galletita oreo Vale Y a mi es que yo Me molesto En comprarlo En traerlo al canal Y es que Lo veo de tan mal gusto Coger una foto De otra compañera Ni mía Ni de otra compañera Es que no Con los años en Youtube Aprendes cosas Y aprendes que No está esas cosas bien Y ya está Mmm Que bueno Es chocolate con leche Este Roberto padre Es el que me dijo Píllalo Porque este Me lo hace comprar Todos los años De la marca Suchar Entonces me lo hace comprar Todos los años De la marca Suchar Le va a encantar Un 10 Este está riquísimo No sé si me gusta más este Que el de Kinder Bueno Lluvia Lluvia Este ya Otro día Volverás Cantales Estrellita Dos Uy 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 Mira que carro Ya se ha enfadado Las nenas están súper pacíficas Bueno Y también llegaba Perdonarme el vídeo No puedo hacer otra cosa Sabéis que Rubén Hasta que no vayamos En octubre Al hospital Le hagan la placa Y me digan Que tiene el brazo Como recuperado Recuperado Como para ir a la guardia No lo voy a llevar Mi pastelito de crema Canta muy bien Como cantaba ayer Hola Hola Que es lo que ves Son los números Del 1 al 10 En si yo se lo digo No lo canta Pero solo veréis como si Bueno Hoy entraba Este sabéis que lo compré Pero te estás contando Tan pequeño Si te acabas de hacer dos años Y ya sabe contar Mi chico Y es que Roberto Me habla en inglés Roberto Mamá Please Yo digo Madre mía Si es que les enseñan Ya desde chiquitines En las guardias Ya en inglés Y todo En fin Los colgadores nuevos Antipolillas Mejorados Mercadonísticos Y voy a probarlos No prometo nada Espero Que no sea un olor Mucho a lavanda Porque sabéis que a mi El olor a lavanda No me gusta Espero que sean suaves Estos son los que llegaban A partir de hoy Los mejorados Que se cuelgan mejor En la barra Es más finito esto Que lo que había antes Mejorados de lavanda Los voy a oler Para deciros Si es muy intenso El olor a lavanda Porque es que El olor a lavanda Ya si lo veis Mirad ¿Vale? Retira esto Vamos a ver Huele suave Ay no huele fuerte Menos mal Es que digo Como huele Como la colonia Es que luego Es que luego Los pones Y esto en realidad A la semana De colgarlo Ya no huele Casi No sé Pero bueno Me interesa Que sea antipolillas Eso sí En los cajones También me gustaría Echar bolitas de esas Que son para cuando Doblas la ropa Y la metes ordenadita En el cajón Que no acuda A la polilla Y demás Y huela bien el cajón Pero eso me da miedo Porque si algún día Abren mis hijos el cajón Esas bolitas Me da miedo Que se crean Que es un caramelo O algo mis hijos Esto está colgada En la barra Y mis hijos No son tontos Saben lo que es Pero lo otro A mí me da miedo Entonces los antipolillas De cajón no Prefiero que salgan polillas Que mis hijos Se coman uno de esos Esto sería todo No Falta el aceite Tacto seco La mascarilla Facial Rubén Ay que te puedo dejar Ay las brochas El último recurso Donde tiene la mascarilla Ay madre mía Lo tenía todo limpito Las brochas Mira Y los discos desmaquillantes Toma va Cúbrete en brochas Si es que le das Sus juguetes Y no los quiere Dale brochas A mi hijo Dale brochas Ha tirado hasta Las dos La Calabaza de chuche Que le he dado Le ha tirado Y prefiere las brochas Y se la ha comido La chuche Le ha dado un mordisco Y pam Para el suelo Ay de verdad Ahora voy a tener faena Para recoger Para recoger Voy a tener faena No he ido a la cocina Ahora voy Y os enseño Que aún me quedan chuches Del año Pasar un tarro Chicles y demás Y os enseño Donde voy a echar los bombones Mi bombonera Que le tengo un amor A esa bombonera Bueno pues esto Recomendados No huele muy fuerte A lavanda Vale Aceptamos barco Y el aceite corporal Tacto seco Que a mi este Me encantaba El olorcillo Lo que pasa Es que el tapón Es el mismo Y a mi este Se me rompe enseguida Tacto seco Que va por ahí Va por ahí Lo uso después de la ducha Yo no me lo pongo en seco Porque no aguanto la sensación Me gusta ponérmelo Tipo el aceite Johnson Que tú te lo pones Con la piel húmeda Y luego te secas con la toalla Y así me funciona perfecto Y así me funciona perfecto Este aceite Y además tiene un olor Más rico No sé por qué Lo han retirado Bueno han traído En su defecto El aceite Tacto seco De argán Vale Este de aquí Que nos dice Del aceite corporal Que hidrata Y nutre Dejando un acabado sedoso Acabado seco Y sedoso En la piel Con aceite de argán Contiene propiedades Antioxidantes Y reparadoras Vamos a ver Lo fabrica Parece ser RNB Y trae 200ml Hay de verdad De argán No me digas Si huele igual Voy a mirar Los ingredientes Porque ya me dan Que pensar Que no sea el mismo producto Echado en otro bot Es que huele igual Yo es que no soy ingredientística Sabéis que hay canales De una compañera en especial Que es súper ingredientística Que ella sí que es ingredientística Que a lo mejor Ella sí que os puede decir Si es el mismo Pero es que huele igual El Actius Bunterstrat Bunterstrat Será La manteca de A ver Sí que lleva Este lleva argania Puede ser que el aroma Lo hayan dejado igual Y Y trae también caléndula Extracto de flores Perfum Macadamia Sí que es diferente La fórmula No es igual No es igual Pero el olor Para mí el olor Estoy súper contenta Porque no me han quitado El olorcito ese Tan rico Vale Aceptamos barco Es lo mismo A mí Aunque me digan Tacto seco A mí sí que me da sensación Un poquito aceitosa en la piel Yo no os voy a engañar La nutre muy bien La dejaba Bien Sin ser una cosa Extremadamente pringosa Pero yo lo prefiero Sí que es tacto seco No es muy grasiento Ni nada Pero Yo prefiero hacerlo así Y también porque Ahorro mucho tiempo Sí que os lo recomiendo Oye Huele muy bien Y a mí me ha olido No sé por qué Voy a olerlo otra vez A ver si es que esta soy No sé Decídmelo cuando lo compréis Si habéis tenido los dos O tenéis la posibilidad De oler los dos Huelen igual Huelen igual A mi olfato Y aún no había olido este Y yo he olido este Y ya me ha llevado al otro Sin oler los dos a la vez O sea que no os digo nada Y os digo todo Y trae 200ml No es la misma fórmula Pero el olor Sí Vale Si os requiero Mando un besote Muy 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 fuerte Os dejo en la cajita de info Por si os interesa Información sobre mi reloj Con el descuento Y demás Que es un reloj Que va alucinantemente bien Os dejo Sobre mi perfume nuevo Que por cierto Me ha acabado de hablar El chico del perfume Y no he leído el mensaje A ver si me da buenas noticias De que llega ya pronto Sabéis que tengo este perfume Primero que saqué Y lo tenéis la información En la cajita de info Donde podéis comprarlo Y las notas Por si os interesa Y luego tenéis El nuevo que va a salir A ver que me dice el chico Que estaba grabando Y me ha llegado el perfume Que está al caer Que está al caer Me dijo a lo mejor el lunes Está al caer Pero cuando Voy a preguntarle Pero cuanto queda Con lo que me conteste En el próximo vídeo Os digo vale Porque es que El depende pues De que esté todo listo El envase nuevo Con la nueva Imagen Y todo Entonces A lo mejor Pues hasta que no están Todos los detalles No se puede lanzar el perfume Si os requiero Mándome un besote muy fuerte Con que todas estas cosas Vais a ser pecadoras De la pradera No me despido Que os he engañado Que no he ido a enseñaros La bombonera Y el bote de las chuchas Del año pasado Que aún quedaban Ahora vuelvo Bueno pues eso Ponerme en comentarios Si se han llegado Si se han llegado ya Las revistas nuevas La bombonera Donde quiero poner Los bombones Es esta Para la decoración De otoño De la cocina Cuando se alinearan Los astros Estrellados A poder hacer ese vídeo No lo sé No lo sé Porque hasta que no empiece Rubén la guarde El vídeo de las decoraciones Que me falta y todo Que organizarme para eso Ya veremos Y esto Mirad todo esto Es lo que queda En este tarro aún De las chuches De la piñata Del año pasado De mis hijas Quedan chupachus Quedan piruletas Queda Un montón de chicles Para que veáis Ya hace un año Y aún queda No se come muchísimas chuches En casa Pero claro Les quiero meter Les podía haber metido De estas Pero van a decir Estas son las mismas Me ha hecho más gracia Echarle estas Así que nada Las de Halloween En el bote Si os requiero Ahora sí que sí Que soy una cansina Y hablo por los codos Un besote Y Hola